El crack del 29 supuso la mayor caída de la historia de la bolsa, un 86%. Lo que nos interesa como inversores es saber si se podría repetir ahora y si se repite, cómo podríamos evitar que nuestra cartera se derrumbase. Para saberlo, es crucial conocer qué pasó, por qué se originó el crack del 29 y qué errores se cometieron. No hay nada nuevo en el mundo salvo la historia que no conoces, decía Harry Truman. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Palabras de George Santayana. Así que como inversores nos interesa conocer los detalles de sucesos como el crack del 29. Además, finalizaremos el vídeo con una gran oportunidad de inversión en una acción de alto crecimiento de la que no se está hablando. Y sin más presentaciones, nos metemos en faena y empezamos. Hola y bienvenido. Para entender por qué se produjo el crack de 1929, tenemos que irnos a la Primera Guerra Mundial. Para sufragar los gastos de la guerra, Estados Unidos emitió bonos del tesoro americanos, los llamados Liberty Bonds. Fueron una especie de bonos patrióticos que se convirtieron en símbolo del esfuerzo colectivo de los Estados Unidos para ganar la guerra. Estos bonos ofrecían alrededor de un 4% de interés y el ciudadano empezó a poder rentabilizar así sus ahorros. Poner los ahorros en acciones o bonos se empezó a ver como algo respetable, cuando antes se consideraba un riesgo. La guerra supuso una destrucción material extrema en Europa. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combates más violentos se desarrollaron en su territorio. Igualmente fueron duramente castigadas Rusia, Italia y Austria. Infraestructuras como la red de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos, etc. fueron devastados. Se perdieron barcos y fábricas, inúmerosas ciudades fueron total o parcialmente arrasadas. La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, el Reino Unido cerca del 32% e Italia el 26%. Esto hizo que, al verse Estados Unidos menos afectada, ya que no hubo guerra en su territorio, su economía se colocase a la cabeza del mundo, relevando al Reino Unido. En ese momento, la libra dejó de ser la moneda de reserva mundial y pasó a serlo el dólar. Y Londres dejó de ser el centro financiero mundial y pasó a serlo Nueva York. Y además, su bolsa se convirtió en la más importante del mundo. La década de 1920 vio una tremenda transformación, tanto industrial como cultural. Los empleos eran abundantes y los sueldos crecieron constantemente. Rugió con la confianza y el optimismo de una era próspera. El optimismo hizo que las personas empezaran a comprar a crédito y los banqueros se convirtieron en héroes de la nación por las riquezas que habían creado. Uno de ellos, Charles Mitchell, el presidente del National Citibank, al ver el éxito que tuvieron los Liberty Bonds, sacó al mercado bonos corporativos y acciones y abrió oficinas de corretaje en todo el país para dar acceso a la inversión en bolsa al ciudadano de a pie. Esto hizo que en 1925, 3 millones de estadounidenses invirtieran en bolsa, cuando anteriormente solo lo hacían inversores profesionales. El número de personas que decidían invertir no hacía más que aumentar y aumentar, seducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. Era normal, la bolsa cada año tenía excelentes rentabilidades. El SP500 subió en 6 años un 174%, casi el triple de lo que sube de media el índice en 6 años, que es de un 60%. Esto quiere decir que de media las acciones habían subido un 174%. Así que más y más gente se subía al carro de la bolsa, nadie quería quedarse fuera y la avaricia fue en aumento y cada vez se invertía en bolsa con más apalancamiento. Esto es que la mayoría de personas pedían créditos para invertir y cada vez la gente estaba más endeudada. En algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. En este caso, si la acción bajaba solo un 10%, el inversor perdería todo su dinero. Pero esto no era un problema, el tipo de interés a pagar por la deuda cada vez era menor y la bolsa solo subía y subía, y además cada vez más deprisa. En 1927 subió un 33% y en 1928 un espectacular 50%. Incluso en 1929 la bolsa se anotó otro 28% hasta agosto. En 9 años el SP500 subió un 600%, es decir, se multiplicó por 7 veces cuando lo normal es que solo, solo entre comillas, se doble. En septiembre la bolsa corrigió algo, pero no se le dio demasiada importancia. Cada vez que bajaba la bolsa volvía a subir con fuerza. Y así llegamos a octubre. Los inversores se agolparon a las puertas de la bolsa antes de su apertura y la llenaron de órdenes de venta. Se desató el pánico. Esto hizo que la bolsa abriera con una caída del 11%. Entonces los tres principales bancos, entre ellos el National City Bank de Charles Mitchell, actuaron de urgencia y se pusieron a comprar gran cantidad de operaciones para estabilizar el mercado. Y milagrosamente lo consiguieron. Al cierre, la bolsa cayó solo un 2%. Al día siguiente la bolsa subió ligeramente y el mercado se calmó. La calma duró poco y el pánico volvió a la bolsa. Todo el mundo quería vender y casi nadie quería comprar. Y no quedaba dinero para que los bancos volviesen a hacer compras masivas para sostener artificialmente el mercado. La bolsa cerró con una caída del 12,8%. Sin recuperarse aún del día anterior, la bolsa caía otro 12% y muchos inversores se arruinaban, ya que se habían endeudado bastante para invertir. La multitud se agolpaba a las puertas de la bolsa de Nueva York y corrieron rumores de muchos suicidios. El mercado siguió cayendo, pero se recuperó algo a finales de 1929 y dejó la caída desde máximos en un 25%. A principios de 1930 se recuperaba la confianza y el optimismo en los mercados. Pero finalmente se imponía el pánico y la bolsa cayó un 22%. Pero lo peor estaba aún por llegar. En 1961 la bolsa cayó otro 48%. Por si no fuera poco, en 1932, desde enero hasta mayo, la bolsa se dejaba otro 54%. Fueron tres largos años de fortísimas caídas que llevaron a la bolsa en 1932 a niveles del siglo XIX. Mucha gente se arruinó y el dinero se esfumó. El crédito, que había sido muy alegre, ahora no se concedía. Bajó el consumo y el PIB un 27%. Muchas empresas tuvieron que cerrar y el paro se disparó del 5% a más del 20%. Se generalizaron las colas del hambre, se extendieron las infraviviendas y así se inició la gran depresión en Estados Unidos, que fue la peor crisis económica del siglo XX. Tremenda historia. Pero lo más importante son las lecciones que podemos aprender como inversores del crack de 29. Comprar caro puede salir muy caro. Podemos ver cómo pasó el Perk Shiller de 5 a 30. Es cierto que la bolsa en 1920 estaba muy barata, pero no era coherente pagar de media 30 veces beneficios. Si compramos empresas muy sobrevaloradas, estaremos corriendo un gran riesgo. Se puede decir que ahora mismo el Perk es superior y me parece que también es elevado. Pero ahora los tipos de interés están al cero y en 1929 estaban entre el 4 y el 5%. Ya vimos en un vídeo anterior que cuanto más altos estén los tipos de interés, lo lógico será pagar un Per menor por las compañías. Este vídeo está dentro de los cursos gratuitos que están en YouTube y que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Cuidado con el FOMO. Invertir solo por pensar que nos estamos perdiendo la fiesta puede ser muy peligroso, más aún si se junta con la avaricia y pensamos que la bolsa subirá eternamente. Ojo, también es un error pensar que la bolsa nunca se recuperará. La caída fue tan dura que la bolsa volvió a cotizar a un Perk de unas 5 veces, como en 1920. Cuando la bolsa está tan barata, lo normal es que suba. Después de la caída, la bolsa subió un 360% en 5 años, aunque todavía se quedaba lejos de los máximos de 1929. El problema de una caída del 86% es que, para recuperar lo perdido, la bolsa debería subir más de un 600%. Apalancarse es peligroso. Hemos visto que, de las inversiones que hacían, hasta un 90% llegó a ser dinero prestado. Así que una simple bajada del 10% hacía que perdiesen todo el dinero. El alto endeudamiento fue una de las causas de la caída de 1929. Las situaciones cambian. Cada crisis se inicia generalmente por un motivo nuevo. Por ejemplo, hasta 2020 no hubo un crash en bolsa por una pandemia. Pero el comportamiento humano es el mismo. No cambia con los años. El FOMO y la codicia aparecen en los momentos de euforia. La inversión se transforma en especulación y las acciones pasan a estar muy sobrevaloradas. Esto pasó en 1929, en el año 2000, el año pasado con cierto grupo de acciones y seguirá ocurriendo en el futuro. Ya vimos la importancia de la gestión de las emociones en un vídeo anterior. El miedo estuvo muy presente hasta 1932, igual que en todos los crash de la historia y así será siempre. Ahora aprovecho una vez más para darte las gracias por dar me gusta y por estar suscrito. Si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que la pueda interesar. Ahora vamos a ver una gran oportunidad de inversión en una small cap de alto crecimiento. Cinex es una compañía que vende su propio diseño de dispositivos médicos de electroterapia, utilizados para el tratamiento del dolor y la rehabilitación. Estos dispositivos los vende a hospitales o centros de rehabilitación o directamente al paciente. Ya la analizamos en otro vídeo, pero creo que hay muy buenas razones para volver a analizarla. ¡Las vemos! La acción ahora mismo creo que está a muy buen precio. Además, está al mismo precio que cuando lo analizamos. Y la situación ahora es mejor. Otro factor positivo es la lucha contra la epidemia de opioides en Estados Unidos. Esto podría hacer que los médicos se inclinen más en el futuro en el uso de los dispositivos de Cinex y menos en recetar opioides. Otras compañías que venden dispositivos médicos, como Medtronic, han tenido buen comportamiento en bolsa el último año. No es competencia de Cinex, ya que se utilizan para otros tratamientos, como por ejemplo para la diabetes. Los de e-mode son para cirugía estética no invasiva. La analizamos en la misma época que Cinex. Sin embargo, e-mode se ha triplicado y Cinex sigue en el mismo punto. Podemos ver cómo la venta de dispositivos médicos funciona, pero el mercado se está olvidando de Cinex. Pero esto podría cambiar por lo que vamos a ver. Sus ingresos se están creciendo de manera importante. En 2020 crecieron un 75%. Sin embargo, los beneficios andan estancados desde 2018. Esto puede estar lastrando la acción, y aquí veo la oportunidad. Aquí tenemos la cuenta de resultados de 2019 y 2020. Tenemos la mayor parte de venta de suministros, que son ingresos recurrentes, y esto es positivo. Podemos ver el importante crecimiento de las ventas, y aún así, el beneficio operativo disminuyó. Esto se debe al fuerte crecimiento del gasto en ventas y marketing. Es decir, el gasto del equipo de comerciales. En 2018 era incluso mucho menor. Pasamos a la cuenta de resultados de los 6 primeros meses de 2021. El gasto en ventas y marketing vuelve a crecer con fuerza, que hace que incluso el beneficio sea bastante inferior a 2020. El beneficio por acción pasa de 17 centavos a 6. Y ya sabemos que el titular de las noticias en las publicaciones de resultados suele ser lo que aumenta o disminuye el beneficio por acción. Así que es entendible que se esté pagando ahora un precio tan bajo por la acción, ya que lo que mueve al mercado en el corto plazo es diferente que lo que mueve al mercado en el largo plazo. En el vídeo que te dejo aquí lo explicamos. Este aumento del gasto se debe a la alta contratación del personal de ventas, y la compañía tiene la intención de seguir aumentándolo. Lo más interesante es que, actualmente, cada comercial vende unos 200.000 dólares al año de equipos de Cinex. Esto es tan bajo ya que se necesitan cerca de dos años para que un comercial sea completamente productivo. Ahí estiman que venderá 5 veces más. A pesar de esto, en 2021 el número de pedidos que ha recibido ha aumentado más del 100%. Esto no aparece en los titulares de las noticias sobre las publicaciones de resultados ni directamente en la cuenta de resultados. Así que aquí tenemos un potencial de crecimiento que pasa desapercibido. Además, los comerciales suponen un coste desde el primer día, pero sus ventas aparecerán en el futuro. Así que este gasto, que vemos aquí, de 27 millones, aún no se refleja en más ventas, y sobre todo no se refleja en los beneficios. Hay más costes y no aparecen esas ventas. Los analistas estiman unos crecimientos de las ventas del 50% anual. La compañía coincide con las previsiones de 2021, pero como están recibiendo más del doble de pedidos que en 2020, como hemos dicho, piensan que pueden duplicar los ingresos para 2022, es decir, unos 260 o 270 millones. Si es así, seguramente la acción subirá bastante. Se estima fuerte crecimiento de los beneficios, ya que los comerciales serán más productivos en el futuro, y flujos de caja libres más o menos en línea con los beneficios. Tiene posición de caja neta, y cuando los comerciales que acaban de entrar sean productivos, el margen neto y el roce seguramente estarán por encima del 20%. Si no sabes qué es esto de la deuda neta o la caja neta, te dejo aquí un vídeo donde lo explico. El vídeo es informativo y no es una recomendación de compra. Mectronic, que es una compañía grande y ya establecida, ha cotizado los últimos años a un PER de unas 18 veces. Cinex ha cotizado los últimos años a unas 29 veces, que es normal teniendo en cuenta el potente crecimiento que tiene. De hecho, la anterior vez la valoramos con un PER 25, pero ahora voy a hacer la versión conservadora de la valoración, y vamos a coger un PER 18 como razonable. Considerando un crecimiento del 20% anual, muy inferior al actual para no ser muy agresivos, llegamos a un precio objetivo para 2025 de unos 38 dólares. Al precio actual nos da una rentabilidad total de más del 180%, que es un 23% anual. Como no paga dividendo ni recompra acciones, llegamos a una rentabilidad total anual para el accionista del 23%. El análisis completo de cines te lo dejo aquí. También te dejo aquí el botón para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.